Música ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Ya que estamos lado a lado Como dos enamorados Como la que querés ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? De aquí estamos frente a frente Como dos adolescente Que se terminan sin hablar Si parece que fue noche Que bailamos, abrazamos Y juramos donde quiero Música 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 Música